La primera característica de las mujeres que son altamente inspiradoras, que son efectivas, que trascienden fronteras, es que toman la iniciativa. Tomar la iniciativa es levantar la mano, es ser capaz de dar un paso al frente. Lo primero es conciencia, conciencia de las capacidades que tienes como empresaria, como emprendedora, como líder, como ejecutiva. Si tú no te das el lugar, nadie te lo va a dar, tienes que tomar la iniciativa. Y ahí tengo un caso muy lindo que les traigo y es Sol Beatriz Arango, va a ser una de las historias que tendré en mi libro. Ella es una de las mujeres de más alto cargo directivo del grupo Nutresa, ella es presidente de Servicios Nutresa, es vicepresidente de Desarrollo Sostenible. Cuando hablamos de sostenibilidad global, uno de los temas más importantes de las compañías actualmente es la sostenibilidad. Ella es la vicepresidente de Desarrollo Sostenible, además directora general de la Fundación Nutresa. La segunda es que son autogestoras de su desarrollo. ¿Cómo así? Autogestoras de su desarrollo es no podemos quedarnos cruzadas de brazos esperando a que las oportunidades lleguen a nosotras. Tenemos que salir a buscarlas y para ello todo el tema de la educación, tanto formal como no formal, cómo desarrollo mis competencias es un tema autogestionable. Y ahí traigo a una mujer inspiradora, ella es Clara Heredia. Clara tiene un cambio en su vida, hoy actualmente es la gerenta del Centro Comercial Unicentro, luego de estar en Salud Sin Fronteras, de vender los servicios de salud ante el mundo. Pero ella tiene una historia de vida bien interesante porque queda ciega, hay un momento en el que queda ciega en su vida e inmediatamente comienza a transformar, a ver la vida de una manera distinta. Las mujeres exitosas son las que trabajan por resultados. Quiere decir que para estas mujeres perfectamente funciona el tema de flexibilidad laboral. Yo quisiera resaltar ahí a Rosalba Montoya de Manpower. Les contaba que Manpower me ha apoyado en la impresión de este cuento para entregarlo de forma gratuita aquí en la Feria Internacional del Libro, al lado de Confenalco Antioquia. Pero adicional a eso, Manpower es una multinacional que hace un estudio global y nos muestra cómo realmente hay un machismo laboral, pero qué podemos hacer, cuáles son esos siete pasos para lograr esa inclusión consciente. Bienvenida Patricia, qué rico tenerte aquí después de este abre bocas, de ver estos tres elementos iniciales, porque sé que eres una mujer inspiradora, porque vas a ser parte de este tercer libro de nuestra colección Historias de Negocios Altamente Inspiradoras Mujeres. Qué bueno estar aquí, sobre todo porque Parque E, la institución que ella gerencia, es una institución que viene creciendo de la mano de una universidad con gran trayectoria, como lo es la Universidad de Antioquia y de la mano de la Alcaldía de Medellín. Bienvenida Patricia a este gran espacio en el que queremos resaltar a la mujer empresaria y a la mujer líder. Muchísimas gracias Paola por la invitación, feliz de estar aquí contigo en Bogotá y compartiéndole a todos los países que nos están siguiendo estas historias inspiradoras, como bien tú lo dices, totalmente de acuerdo con las características que ya has resaltado, el tomar la iniciativa, eso a veces es lo que nos falta un poco más todavía a las mujeres, donde pues las estadísticas del Parque del Emprendimiento, todavía en emprendimiento femenino, cuando se habla emprendimiento basado en conocimiento o basado en tecnología, o por oportunidad todavía siguen siendo bajas, alcanzan máximo el 30% de participación de la totalidad de los emprendedores que nosotros acompañamos, que la mayoría están basados en tecnología o en conocimiento especializado. Yo creo que ahí la barrera mental es lo que nos falta superar a las mujeres y ahora nos decían en México que todavía hay mucho machismo, puede que sí, pero pienso que todavía nos falta ese tomar nosotras mismas las riendas y yo creo que a veces no es machismo sino nosotras mismas como primero mis hijos, primero mis papás, primero mi hermano, primero mi esposo y que empezamos a sentir como un remordimiento, como un sentimiento de culpa cuando empezamos a luchar por nuestros propios proyectos personales, pero son películas a veces que nosotras mismas nos armamos, que realmente ya la sociedad está cambiando, que cada vez tenemos hombres mucho más comprometidos con apoyar a su pareja o a su mamá o a sus hijas, pero somos nosotras mismas las que estamos como sin romper ese techo y colocándonos paredes que nos impide salir adelante y dar ese salto y por eso totalmente feliz de estar apoyando y promoviendo todo lo que sea para que cada vez mujeres se empoderen en distintos ámbitos, tanto en el intreemprendimiento como en el emprendimiento empresarial como ocupando cargos directivos en grandes empresas. Patricia, y ahí viene esa cuarta característica y es que las mujeres que son exitosas ayudan a otras y a otros a que avancen. La quinta característica es que las mujeres exitosas son pragmáticas, ¿cómo así? Los sueños los convierten en acciones. María Contreras Suite, ya la entrevisté, va a estar en mi libro, es la mujer que hace parte del equipo Obama, que se encarga de todo el tema Pymes y es una mujer que llega a apoyar el tema de emprendimiento en los Estados Unidos al lado del presidente Obama, es decir, es un alto cargo directivo y llega como inmigrante. Es una historia bien, bien conmovedora, bien bonita que voy a tener ahí con María Contreras, una mujer maravillosa que pude conocer en ese Congreso Global de Emprendimiento que se realizó en Colombia y a la cual invité a ser parte del libro y me permitieron desde la Embajada de los Estados Unidos poderla tener. Es un placer para mí, sabemos que hay que eliminar los estereotipos y pensar, ¿por qué no una mujer en ese cargo? La novena característica, vamos acercándonos al final. La novena característica es que esas mujeres exitosas son las que ayudan a otras mujeres. Con Yanire, que además es una gran amiga y también socia del Parque del Emprendimiento, para que quienes estén interesados en saber más de emprendimiento femenino estén muy pendientes de la página de MET porque ya muy próximamente se estará haciendo el foro Mujer Empresa Tecnología, tanto en Bogotá como en Medellín y también lo podrán seguir por las redes sociales. Claro que sí, Foro MET, ahí estaremos con Yanire Braña y este gran movimiento de emprendimiento femenino. Y destaco también a Jurani, la gerente de Bodyflex. Jurani es una gerenta que no solamente se ha dedicado a ayudar a las mujeres, el gran número de empleados son mujeres cabeza de familia, son los que están produciendo las fajas. Ella hoy está exportando a diferentes países, está viendo un mercado global. Y es que las mujeres, que son exitosas, se empoderan y gestionan sus miedos. Y por eso he invitado a Patricia. A los 12 años, mi papá se queda desempleado después de mucho tiempo, se ha dedicado siempre al tema de las flores, entonces la floristería le dice ya no hay más trabajo y empieza a buscar oportunidades, empieza inicialmente, pues por no ser cualificado, ni mi papá ni mi mamá tuvieron la oportunidad de una educación, ni siquiera pudieron hacer la primaria. Entonces, pues con sus capacidades y lo que les permitía su formación, empezaron a buscar qué vamos a hacer. Entonces, abren un supermercado al frente de mi casa, mi mamá dijo, yo puedo llevar mercados, mi papá dijo, bueno, pues me pongo a vender mangos en la calle y empiezo a buscar qué otras oportunidades hay. Yo digo, bueno, pues entonces yo voy a empezar a vender plantas en la puerta del supermercado, aprovechando que había un punto de afluencia donde todos querían conocer el nuevo supermercado. Y pues se hace toda una reestructuración, al final del año termina con que se hace un nuevo plan estratégico para el parque del emprendimiento, se duplica el presupuesto para el parque del emprendimiento y se crea un cargo denominado director exclusivo ejecutivo de Parque E como proceso de ciudad y me invitan entonces a ocupar ese cargo, donde pues ya son nueve años en Parque E y voy a cumplir próximamente cinco años como directora de este maravilloso programa. Las invito para que den el paso adelante y a los hombres los invito para que ayuden a las mujeres que tienen cerca a que lo den. Muchas gracias para todos. Feliz tarde. Muchas gracias.